De manera unánime en el Congreso Nacional se aprobó una moción para que de manera conjunta con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se encuentre una solución a la problemática de ilegalidad del servicio de los taxis BIP, detalló el secretario Tomás Zambrano. Vamos a escuchar a los miembros de las diferentes asociaciones y ver desde el Congreso qué reforma legal le podemos aprobar para que ellos estén regulados y ya esté establecido su rubro en la ley. Es casi igual lo que nos pasó con los mototaxis, donde no teníamos mototaxis en el país, pero no estaba legislado. Alex Díaz, comerciante del rubro de taxis BIP, señala que ellos solo quieren trabajar de manera formal y eso ya está establecido en la ley, asegura el vocero de dicho rubro. Bueno, lo que queremos nosotros es trabajar, es tributar, es que los 7.000 puestos de empleo que nosotros generamos a nivel nacional puedan ser mantenidos, que se pueda llevar ese pan de cada día a cada hogar y que podamos ser regulados, como dice la ley, en el artículo 32, número 8, dice que se pueden haber nuevas modalidades de transporte, entonces ya está abierta la posibilidad. Representantes del Instituto de Transporte Terrestre y representantes de los transportes BIP integrarán mesas de trabajo con el objetivo de crear una reglamentación especial que permita legalizar este rubro, además de otorgar un plazo de gracia para que los miembros del transporte puedan cubrir con sus faltas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó de Ilerita.